El Atlético cerró su nefasta temporada 92-93 sin poder poner el punto final porque su clasificación para la UEFA depende de que su eterno rival, el Real Madrid, gane la Copa del Rey el próximo sábado. Y es que el Atlético volvió a ser el culpas de siempre. Primero fue López, a los 13 minutos, quien envió el balón al larguero. La preocupación de Jesús Gil, la internada de Moya, ajustado al poste. El mejor delantero local fue, sin duda, el defensor Juanito. A los 18 minutos, Moisés dispuso de la primera oportunidad para un disminuido Zaragoza que reservó varios titulares para la final de Copa. Peña volvió a llevar la incertidumbre al portero Diego minutos después. De nuevo volvió el equipo rojiblanca a tomar la iniciativa y dispone de esta gran oportunidad por medio de Luis García y Ferreira. Este es Abas. Cedrún demostró encontrarse en un excelente momento de forma. El disparo de Tonio. Luis García, que regresó precipitadamente de la Copa de América, en Ecuador no tuvo su tarde. Y a los 39 minutos, el excelente pase en profundidad de Moisés es aprovechado por el lateral Gizarralde para conseguir el 0-1. Veremos el tanto repetido. Y como Lizarralde, dribla a Juanito, evita la salida de Diego y consigue el 0-1. En el segundo periodo, el Atlético acentuó aún más su presión sobre el área de Zaragoza. Y de nuevo, el larguero evitó el gol del empate. Luis García fue el autor del disparo. Y otra vez, el mexicano encuentra en Cedrún un obstáculo insalvable. Y para desesperación de los rojiblancos, el poste impide a Pedro conseguir su objetivo. La fortuna no estaba del lado atlético. En el minuto 27, Moisés pone el 0-2 en el marcador, pese a las protestas por fuera de juego de los locales. Vamos a ver la repetición, la posición de Peña. Como los jugadores atléticos protestan esa posición de fuera de juego, que estiman fuera de juego, pero Moisés consigue el 0-2. Y tan solo tres minutos después, en el 30, el canario Juanito, convertido sin duda en el mejor delantero atlético, pero consigue al fin lo que parecía imposible, batir a Cedrún. La repetición con el tanto del canario Juanito. Un gran cabezazo. Y atención, porque por cuarta vez el palo de la portería Maña evita el gol rojiblanco. El balón fue al larguero. Jesús Gil no se lo podía creer. Y el tanto del empate llegaría en el minuto 36, con el mismo protagonista que en el primer tanto, el defensa, Juanito, cómo no. Juanito, que en la segunda parte estuvo situado en la posición de delantero centro. Era el definitivo empate a dos, que deja al atlético a expensas de lo que ocurre el próximo sábado. Su clasificación para la UEFA, cosas del destino, está en manos de su eterno rival, el Real Madrid.